¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Es un placer saludarlos. Yo soy Berenice Trujillo, ya estamos en Así lo Entiendo. Hoy vamos a analizar a fondo los problemas que existen, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, con la obesidad y el sobrepeso y cómo afecta esto a la población mexicana y, por supuesto, qué hacer para deshacernos de este problema de una buena vez por todas. Así que, por favor, ponga mucha atención y no se vaya. Regresamos en un minutito. Ya estamos de vuelta en Así lo Entiendo. Hoy tengo el gusto de compartir este espacio con Francis Flores Mariscal. Ella es maestra en gestión de la salud. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Francis. Bienvenida. Gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, y nos vamos de lleno con esta problemática y es que más de 2.000 millones de adultos y 340 millones de niños y adolescentes en el mundo sufren de sobrepeso u obesidad, lo que equivale a un cuarto de la población mundial. Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que desde 1975 las tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad se han triplicado. En México, esto afecta a más del 75% de la población. La obesidad lleva a la muerte a 4 millones de personas cada año debido a que desencadena múltiples enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardíacas, algún tipo de cáncer, depresión, discapacidades, entre muchas otras complicaciones. En México, 7 de cada 10 adultos y 3 de cada 10 niños tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Según los expertos, las causas son diversas, desde la falta de buenos hábitos de vida, la pobre alimentación que llevamos, nula activación física o factores genéticos y orgánicos. Francis, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Que estamos ya prácticamente en el primer lugar de obesidad infantil y en el segundo lugar de obesidad adulta. ¿Por qué está creciendo este problema en vez de aminorarse? Mira, a ver, es un problema multidisciplinario que debemos generalizarlo por partes. Primero, desde la economía, la salud, la educación y lo que no estamos fomentando, la industria está parando el fomento al campo. Es decir, está siendo más accesible los alimentos altamente procesados. Ahora bien, quisiera decirte que la obesidad es la acumulación excesiva o anormal de grasa en el cuerpo y que es dañina para la salud. De acuerdo, se mide por el índice de masa corporal igual a 25, más de 25 es sobrepeso y igual o más de 30 es obesidad. Esto lo miden, por ejemplo, los nutriólogos de manera muy sencilla. Pero si yo estoy en mi casa, ¿cómo puedo saber que ya tengo un sobrepeso o un problema de obesidad? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente con medirte la cintura. Esto es muy importante porque el sobrepeso es 50% de predisposición para padecer otras enfermedades crónicas degenerativas, como cuáles? La diabetes, que es la primera causa de muerte que ya lo mencionaste. Y a su vez, esta está generando amputaciones, hipertensión, apuntaciones en medios inferiores, ceguera, insuficiencia renal que nos lleva a la diálisis. Hipertensión también. También. Va de la mano. Así es. Sí, prácticamente la gente no se muere de diabetes, la gente se muere de otros padecimientos porque la diabetes es degenerativa. Sí, de enfermedades asociadas a esta. Ok, bueno, ahora vamos a hablar precisamente de este problema, la diabetes. Datos de la Secretaría de Salud señalan que el número de personas que padecen diabetes en México rebasa los 13 millones. Y de seguir así, para 2045 se estima que habrá 22 millones de diabéticos. Desde noviembre de 2017, es una emergencia epimediológica en el país. Es la segunda causa de muerte en México, solo por debajo de las enfermedades del corazón. Al año, hay más de 100 muertes por esta enfermedad y solo el 25% de las personas que la padecen están bajo un control. Además, entre el 90 y el 95% que la padece tiene también sobrepeso y obesidad y otro 47% ha recibido también un diagnóstico de hipertensión arterial. En México, de cada 100 pesos que se gasta en esta enfermedad, 93, son destinados para atender las complicaciones. Precisamente lo que decíamos, la gente no está bien controlada. Entonces, o no está enterada, esa es otra. Mucha gente padece diabetes y no tiene ni siquiera idea de que la padece. ¿Cuáles serían los indicadores de que yo podría tener diabetes y que esto me indica que tendría que ir al doctor? Y polinuria, es decir, tienes que ir muchas veces a orinar, aliento a manzanas dulces, cansancio, etc. Falta un poco de educación en la promoción de la salud, pero mira, yo creo que vamos avanzando. Actualmente, con las iniciativas del Insabi, desde hace 50 años no teníamos cobertura universal. Entonces, apenas se está trabajando en esto. Entonces, esa población que no estaba cubierta con la salud va a conocer los riesgos y va a tener un diagnóstico oportuno, que es muy importante. Ya mencionamos lo que acarrea no tener un diagnóstico oportuno. Ahora bien, yo creo que esas cifras que acabas de dar, que está matando a 78 mil muertes al año, es un crimen. Realmente es un crimen. Y de acuerdo a la Constitución, el artículo 4 constitucional, que debe de proveer salud para toda la población. Entonces, vamos a ir trabajando. Más bien, se tiene que ir trabajando en esto para disminuir estas muertes. Ahora, tú decías, bueno, que ya vamos a tener un servicio universal. Uno normalmente va al doctor porque ya tienes un problema, o de hipertensión, o de diabetes, pero en realidad no acudes al centro de salud porque tienes obesidad como tal. Y la obesidad y el sobrepeso es lo que desata las otras enfermedades. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel salud para poder mitigar este problema? Es decir, la obesidad es un problema, es una enfermedad. Es una enfermedad, no podemos decir que nada más la gente es obesa por gusto, es una enfermedad, que se tiene que atacar en varios rubros. Primero que nada, el rubro psicológico. Mucha gente, cuando se ve al espejo, se ve obesa, se deprime, y esto te lleva a seguir comiendo. Educación, sin duda alguna, una buena nutrición, una dieta que te lleve de la mano para saber cómo bajar, porque tiene que ver con las calorías y la energía que tú consumes. Si tú consumes más calorías de las que normalmente gastas, y estamos hablando de que estamos en un país donde la gente cada vez es más sedentaria porque cada vez tienes que pasar más horas frente a la computadora en la oficina, no tienes tiempo para hacer ejercicio, hay lugares de esparcimiento para poder hacer ejercicio en el país, sin embargo, la gente no acude a ellos, luego entonces no gasta la cantidad de calorías que debería de gastar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente realmente tenga una buena atención psicológica que le permita cambiar la forma de pensar en cuanto a la comida y en cuanto a cómo se ve frente al espejo? Una buena nutrióloga que nos lleve de la mano para cómo aprender, porque no es lo mismo que tener una dieta y te baja de peso, a que aprendas a comer para el resto de tu vida. Y además, evidentemente, empezar a trabajar con las enfermedades que ya tenemos debido a la obesidad. ¿Qué se está haciendo al respecto? Mira, hay muchas políticas públicas, ya se crearon, pero no se están llevando a cabo todavía. Ahora, dijiste algo, tenemos que emigrar al hábito, a un hábito alimenticio sano. Es decir, antes teníamos una dieta mexicana tradicional que nos protegía de estas enfermedades. Actualmente la modificamos y la occidentalizamos. También es por eso. Ahora bien, en cuanto a las políticas que existen, es el dictado frontal. Que ahorita está en un amparo. Sí, exactamente. Ahora, ahorita está amparado. Estamos esperando que el Tribunal del Poder Judicial realmente continúe para darle entrada a este etiquetado frontal que es crucial para que la gente, que toda la población pueda entender las cantidades de azúcar, de sal y de grasas que tienen los alimentos. Te decía, uno, el etiquetado frontal que es el más rápido para evaluar y que ya se conoce el resultado. Aumenta la producción y la distribución de accesos saludables. La iniciativa fiscales que hay en el impuesto a bebidas azucaradas. La restricción de publicidad. Eso es un factor muy importante. Luego, ¿quién está restringiendo en las escuelas, en el gobierno, en los hospitales, en las mismas instituciones estos alimentos ultraprocesados? La promoción y la actividad física. Entonces, es una migración completamente que regresemos a nuestro entorno tradicional mexicano. Y también yo creo que tiene que ver con la educación. Decíamos, ha habido muchas campañas de publicidad del gobierno tratando de concientizar a la gente en cuanto al problema que hay de sobrepeso y de obesidad. Pero, tú llegas a la escuela y te dan matemáticas, te dan ciencias naturales, pero ¿en qué parte de la educación en la escuela te dicen realmente cuál es el plato del buen comer? ¿Qué alimentos realmente son beneficiosos para tu salud y cuáles no? Eso realmente nadie lo estudia y debería ser parte integral de la educación de un ser humano. Sí, tienes mucha razón. Hay materias, por ejemplo, chineses de la salud donde ven el plato de buen comer, pero eso se debe de iniciar desde el preescolar. Sin duda. Y sabes qué, desde antes, desde que los niños están en el vientre de su madre, empiezan a conocer los sabores. Entonces, desde ahí, ya vas enfocándolos a alimentos o acostumbrándolos a que no coman tanta azúcar, tanta sal, tanta grasa. Ahora, tú hablas del etiquetado. Ok, vamos a tener una nueva etiqueta que nos diga cuánta azúcar tiene el producto frontalmente, porque normalmente tendrías que voltearla y luego leer la tabla nutricional era súper complicado. Ahora va a ser más sencillo, pero también la gente no está educada para realmente leer esas cifras. ¿Qué significan esas cifras? Este etiquetado va a venir junto con una campaña de educación en la que entendamos hasta cuánto sodio debemos de consumir, hasta cuánta azúcar está permitida para un ser humano, cuáles son las cantidades normales. Exactamente, mira, el etiquetado anterior tenías que hacer sumas matemáticas y datos de acuerdo a la academia dicen que incluso estudiantes de nutrición no podían hacer el cálculo rápidamente. Es por eso que la población no lo conocía. Ahora, con esto, no es un etiquetado, más bien son sellos, entonces va a ser mucho más sencillo para la población entenderlo. Bueno, vamos a hablar de todo lo que conlleva la obesidad y es que constituye un serio problema de salud que provoca, como le decíamos, graves daños a su organismo con una disminución de la esperanza y de la calidad de vida. Es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, es decir, infarto cerebral, que fueron la principal causa de muertes en 2012. La diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante y que muchas personas en este país padecen. Algunos tipos de cáncer como de endometrio, de mama, de ovarios, de próstata, de hígado, vesícula vilar, riñones y colon. En realidad son muchas las enfermedades que uno puede tener y el riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal, que es lo que le decíamos, la grasa que está acumulada en nuestro cuerpo. En cuanto a la obesidad infantil, y esto es bien preocupante, se asocia una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Los niños obesos sufren dificultades respiratorias, tienen mayor riesgo de fracturas, de hipertensión y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, de resistencia a la insulina y efectos psicológicos bastante dañinos, porque también estos niños, sin duda alguna, sufren bullying en las escuelas. Sí, claro. Como habías mencionado, yo creo que se tiene que tratar de diferentes enfoques y un enfoque muy importante es lo psicológico. ¿Cómo influye en lo psicológico? Incluso, ¿qué fue el plato primero? Lo psicológico o la salud. O sea, una persona obesa se va a deprimir, va a consumir más carbohidratos y eso le va a traer problemas de salud. Y esto que dices de los carbohidratos es importante porque yo veo que la dieta en México, porque hablamos mucho de regular, por ejemplo, todos aquellos alimentos que están en el supermercado, todos aquellos alimentos que ya están procesados, pero tú vas a cada esquina y en cada esquina hay garnachas, están los tamales, en la mañana los mexicanos desayunamos la torta de tamal, es decir, le metemos bolillo más todo el carbohidrato que ya tiene el tamal y lo que la gente no sabe es que ese carbohidrato cuando entra al cuerpo se convierte en glucosa y el exceso de glucosa llega a un momento en el que te provoca obesidad porque se convierte en grasa, porque tu cuerpo no requiere tanta glucosa y que además te puede provocar problemas como decíamos, de colesterol, de triglicéridos, de muchas cosas, o ya vas a una fonda y que te dan de comer, sopa de pasta, encima le pones frijoles, después le metes tortilla, además le metes arroz, o sea, ¿qué estamos comiendo? ¿cómo deberíamos alimentarnos? ¿cuál es ese plato del buen comer que los mexicanos tendríamos que tener en mente? Mira, sabes que, toca hacer un punto muy importante, también es una desgracia porque aquí influye la economía, la pobreza, es más barato consumir carbohidratos para una familia que proteínas. Sí, la dieta de tortilla y frijol, ¿no? Sí, entonces, bueno, lo que en tu pregunta, obviamente es, el plato de buen comer, frutas, verduras, agua, proteína, proteína, carbohidratos, pero carbohidratos en cierta cantidad de demás, carbohidratos integrales, carbohidratos que sean beneficiosos para tu salud, ¿no? Sí, así es, entonces, es más asequible comprar un bolillo, espagueti, que comprar un kilo de carne. Sin duda, la pasta te cuesta 18 pesos y el kilo de carne te cuesta 100 pesos, ¿no? Entonces, ahora, ahí no se tendría que trabajar en darle subsidios, por ejemplo, a los alimentos que son beneficiosos para la población, decíamos, las verduras, la proteína, carne, pollo, huevo, este tipo de productos que vemos que cada vez suben más, porque de repente decimos, oye, el quitomate, no, pues ayer costaba 10 pesos el kilo y hoy está 20, y entonces la gente empieza a ver qué va a consumir y lo que no sube es, decíamos, bueno, el pan, ¿no? El pan que tenemos en caja ese siempre cuesta 25, 30 pesos. Claro, ¿no tendría que haber ahí subsidios a estos alimentos? Es muy importante que deben de promover el campo, al campo. Una estrategia que estaban haciendo los académicos es los impuestos que están haciendo a estos productos destinarlos para fomentar el campo, entonces, es una buena estrategia. Ahí está. Vamos a hablar de los costos que nos da la obesidad en nuestro país y es que son enormes. Para el desarrollo de los países, por un lado, puede tener consecuencias en la esperanza de vida, por otro lado, colaborar en el aumento de personas con discapacidades, provocar la jubilación más temprana y reducir la productividad. También tienen implicaciones económicas. Es claro que el aumento en los gastos de atención médica vinculados a este problema es una tendencia, no solamente en México, en todo el mundo, pero en México es preocupante. Las enfermedades relacionadas con la obesidad nos cuestan diez veces más de lo que se destina al sector salud, pues representa el tres por ciento del producto interno bruto anual. En próximos años, si seguimos así, esto podría representar incluso el cinco por ciento del producto interno bruto. Así lo afirmó el doctor Simón Baquera, director del área de investigación en políticas públicas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública. Se estima que entre el dos por ciento y el cuatro por ciento del producto interno bruto se utiliza para atender a los pacientes de diabetes en México. Exactamente, el treinta y cuatro por ciento del gasto público en salud. Ahora, yo te diría, si nos está costando tanto, ¿por qué no entonces realmente invertir lo que decíamos en un tratamiento integral que tenga nutrición, que tenga psicología, que tenga reeducación, que vea la salud de las personas para que realmente no haya reincidencia porque tú vas con un coma o con un problema de diabetes severo, te lo atienden, te normalizan, pero no cambian tus hábitos alimenticios, pero no cambian lo que tú estás pensando y luego entonces al rato regresas con un problema todavía más severo o más avanzado. Exactamente, es que están aquí las políticas pero no las están aplicando, ese es un problema. ¿Y qué falta para que se apliquen? ¿Qué nos hace falta en este país? Yo creo que ahorita es el periodo ideal, ahorita con esas transiciones políticas que está habiendo, vamos a tener que esperar un poco para que dé resultados. Ya empezamos como te mencioné con el Insabi dando cobertura al 50% de la población que no tenía y ahora ya va a tener esa promoción de la salud y posteriormente que se esté regulando en la educación, no solamente que digan se les va a enseñar a los niños sino que vean que se está vendiendo en las escuelas, que haya una instancia que lo regule, luego que se fomente, que apoyen al campo para hacer esos alimentos accesibles a la población y el enfoque es multidisciplinario como te mencioné. Sin duda alguna es multidisciplinario y yo quiero que vea usted el tamaño de la importancia. La Secretaría de Salud destaca que en México cada año mueren más de 98 mil personas a causa de la diabetes. El organismo resalta que del año 2000 al 2015 fallecieron más de un millón 100 mil personas por dicha causa, cifra similar al número de muertos durante la Revolución Mexicana. Fíjese el tamaño del problema. Las defunciones por diabetes pasaron de 98 mil 500 en 2015 a 105 mil en 2016, lo que representa un aumento de 7 mil muertes en un solo año. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidémica destaca que en 2017 los casos de diabetes en el país pasaron de 307 mil a 247 a 335 mil 134. La diabetes eleva su azúcar en la sangre a un nivel más alto de lo normal. Después de muchos años mucha azúcar en la sangre puede causar problemas en su cuerpo, puede dañar sus ojos, sus riñones, sus nervios, su piel, su corazón, los vasos sanguíneos e incluso en caso de no estar bien controlada le puede causar la muerte. De ese tamaño y con esa importancia es que tenemos que empezar a reeducarnos desde casa. Está bien que el gobierno haga cosas por la salud de las personas, pero desde casa ¿qué le está dando a sus hijos? ¿Qué compra? ¿Qué lleva a su alacena? ¿Qué es lo que estamos llevando? Exactamente, la población en general se debe de concientizar en adoptar estilos de vida saludables, la asignación de recursos lo debe de permitir y el manejo de las instituciones debe de ser eficiente porque finalmente hay muchas necesidades y desgraciadamente son finitas. Ahora, con este problema de obesidad infantil, insisto, estamos en primer lugar a nivel mundial con obesidad infantil, ¿qué regulación hay en las escuelas? Porque los niños a ciertas edades como que todavía no saben qué está bien, qué está mal, qué deben de comer, qué no deben comer y sin duda alguna las papitas son muy ricas, el chocolate está delicioso y lo tienen al alcance de la mano. Tú sales al lunch y ahí pueden comprar cualquier cosa. Sí, ok, se hizo la chatarra chiquita, ya teníamos esa regulación pero sigue siendo chatarra y sigue estando al alcance de todos. Mira, es que el peso de la industria es muy fuerte, entonces, la Secretaría de Salud sí dice que deben de contemplarlo en sus programas pero no hay nadie que esté regulando lo que están vendiendo. Ahora bien, eso es en cuanto a niños de preescolar pero todas estas guarderías ahora nadie las está regulando, los municipios son los encargados de dar el permiso de funcionamiento pero si están revisando realmente esta parte no lo están haciendo. Bueno, pues hay que trabajar hacia allá porque sin duda alguna este problema de sobrepeso, de obesidad, de diabetes está matando a los mexicanos, está matando a la población la tesis de los expertos en nutrición es que el sobrepeso y la obesidad de la población a nivel mundial es por falta de educación como decíamos para saber balancear su dieta diaria y la falta de una actividad física para quemar esa grasa y esas calorías que consumimos extras. La falta de deporte, la mala alimentación y el sedentarismo es la principal causa de las alarmantes cifras de obesidad y sobrepeso en nuestro país. México, como le decíamos, ocupa el segundo lugar en obesidad adulta, el primer lugar en obesidad infantil, pero quiero decirle que todos estos niños que ya padecen de obesidad hoy van a ser adultos obesos y luego entonces vamos directo a un primer lugar en obesidad adulta también, lo que denota sin duda alguna la urgencia de combatir este problema de salud pública. la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar mínimo 150 minutos semanales de actividad física, es decir, mínimo una media hora moderada, pero pues en la población no hay mucha disciplina para tener ni una dieta balanceada ni pues ni siquiera ir a hacer ejercicio esta media hora. También se necesita voluntad, también se necesita desde casa. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos está viendo hoy? ¿Cuál es el futuro que les quieren dejar? Porque sus hijos van a vivir cuatro a cinco años menos por la alimentación que les estamos dando. Cuatro a cinco años menos por tener sobrepeso y por cómo estamos comiendo. Sí, sin duda alguna y otra de las cosas que es importante que usted se cuenta, no tiene nada que ver la edad que usted tiene hoy con la edad metabólica que usted tiene hoy. Yo puedo decir, yo tengo 37 años, ¿qué es la edad metabólica? ¿Cómo se encuentra su organismo? ¿Cómo se encuentra su sistema digestivo, su sistema circulatorio, su sistema nervioso, todos sus órganos? Y eso tiene mucho que ver con lo que usted está consumiendo, con lo que usted está comiendo porque literalmente somos lo que comemos. Así es. Sin duda alguna. La verdad es que yo creo que desde aquí tenemos que poner primero que desde casa empecemos a reeducarnos. Hay mucha información en internet, usted lo único que tiene que hacer es meterse y ver cuál es el plato del buen comer, cómo debo de organizarme y luego, bueno, pues esperemos que realmente desde el gobierno se empiecen a dar estas políticas públicas que nos ayuden a mitigar este problema. Muchísimas, muchísimas gracias, Francis, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias y bueno, nosotros vamos con Tania que tenemos el día de hoy en Contraste. Pere, pues así es, sin duda, tanto la obesidad como la diabetes, dos temas muy graves para la población mexicana y vamos a estar analizando aquí en la mesa si al tema se le está dando la importancia que realmente tiene porque bueno, pues esto se está reflejando además en la cuestión económica, en la competitividad del país. Estos son algunos de los aspectos que vamos a estar abordando en la mesa, acompáñenos. Ahí vamos a estar Tania, no se lo pierda, yo desde aquí, desde esa trinchera le digo qué está comiendo, qué le está dando a sus hijos, piénselo un poquito, somos lo que comemos y créame que no es falta de tiempo, usted puede tener medio día para preparar sus alimentos y comer mejor en la semana. Muchas gracias por habernos acompañado en Así lo Entiendo y yo lo espero mañana en punto de las 4 de la tarde con más temas de interés. Hasta luego. ¡Gracias!